Iniciaron los trabajos de limpieza tras el paso de Laura por Luisiana, Texas y Arkansas. Dejó comunidades inundadas, cientos de viviendas afectadas y carreteras cerradas. Brigadas de bomberos retiraron de las calles árboles y postes de luz. Bueno, y en Luisiana, en Texas, en Arkansas, sigue el recuento de daños. Tras el paso de Laura como huracán categoría 4, cerca de 8 millones de personas están bajo alerta de inundaciones, pues el meteoro sigue causando lluvias y amenaza con desbordar ríos en varios estados del este. Numerosas carreteras siguen bloqueadas y todavía hay problemas con los servicios de luz y agua potable en algunas zonas. Seis personas lamentablemente murieron por la caída de árboles, ahogamiento, también por intoxicación por monóxido de carbono. Bueno, también hay en Estados Unidos, tras el impacto de Laura, han comenzado a restablecer sus operaciones las petroleras y compañías de energía. Según medios locales, cerca de 300 instalaciones de producción en alta mar y media docena de refinerías, pues habían detenido sus actividades por el paso de Laura por el estado de Luisiana. Y bueno, me enlazo con muchísimo gusto en este momento hasta New Orleans, hasta Nuevo Orleans con Ariel Moutsasos, que nos tiene información. Ariel, muy feliz sábado, muy buenos días. Hola Ale, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, como siempre, muy buenos días. Buenos días. Pues sí, nos encontramos en Nuevo Orleans, estamos ya a punto de cerrar esta cobertura de Noticieros Televisa y de Foro TV, que hemos llevado a cabo estos días. Afortunadamente, el huracán Laura, que ya es tormenta tropical y que, aunque como ya has dicho, sigue causando estragos en términos de inundaciones, con las lluvias que siempre son consecuencia de esto, afortunadamente resultó no ser lo que habían dicho. No fue un huracán catastrófico, no fue un huracán, como decían en inglés, no sobrevivible, y no fue tampoco un huracán demasiado desastroso. Sí causó un gran daño al tocar tierra, sobre todo en Lake Charles y en Cameron y en otras poblaciones que visitamos hace un par de días y que realmente sí fueron devastadas por el paso del huracán. Pero una vez que tocó tierra y que siguió avanzando, el huracán se disolvió rápidamente. En menos de 12 horas, 12 horas máximo, ya no era huracán, ya era tormenta tropical. Y eso hizo que en las poblaciones en donde iba pasando, pues afortunadamente no hubiera demasiados daños. Hubo seis personas muertas y desafortunadamente también hubo una fuga de cloro y un incendio en plantas industriales que están muy presentes en el área de Lake Charles, que además de ser un área turística y de casinos, es un área industrial. Y ahí sí hubo desgraciadamente estos incendios, de incendio más bien, porque fue uno, y la fuga de cloro. De ahí en fuera no tenemos afortunadamente nada más que reportar. Solamente estamos tenientes porque hubo inundaciones, sigue habiéndolas, pero no llegaron para nada a los siete metros de profundidad que se esperaban. Son inundaciones bastante manejables, que sí han impedido el paso en varias ocasiones, pero que no han puesto la vida en riesgo, la vida de las personas. Además, hay, y esto sí es muy importante, Ale, hay postes todavía derribados, postes de luz, que están con las líneas de alta tensión en el suelo y que hacen que parezca muy fácil pasar juntito con el coche o sin problema. Y esto de verdad es un gran riesgo, sobre todo si hay agua, porque puede haber un alto riesgo de electrocución. Bien, Ariel, gracias por el reporte. Y afortunadamente, pues, no fue este fenómeno catastrófico que se anunciaba, ¿no? Ariel, ¿qué medidas están tomando las autoridades para resguardar la integridad de las personas que mencionabas? Pues, pasan muy cerca de estos cables, muy cerca de estas zonas que han sufrido los estragos ante el paso de Laura. Mira, por un lado, hay montadas guardias en los lugares más importantes donde ya se detectó que hay este tipo de peligros. Bien. Y por otro lado, qué bueno que lo preguntas, porque como estamos en época del COVID-19, a algunas personas les fue difícil evacuar ya después del huracán. Se negaron a hacerlo al principio, hubo órdenes de evacuación sobre medio millón de personas y muchas de ellas decidieron quedarse y vieron sus casas destruidas. Entonces, algunas están teniendo que irse a refugios, a albergues, pero con el COVID-19, pues, esto representa un riesgo adicional. Las autoridades han pedido que quienes tengan posibilidades se vayan a hoteles y algunos hoteles han abierto sus puertas a precios bastante razonables para que las personas pasen ahí estos días y después, una vez que ya los caminos queden libres, pues, vean retomar su vida normal o cómo van a hacer para reconstruir las casas que fueron afectadas. Pero en estos momentos, las personas están en albergues y en algunos hoteles. Muy bien, gracias por el reporte, querido Ariel. Cuídate muchísimo, por favor, y seguimos en contacto contigo, como siempre. Gracias, un abrazo a ti y al auditorio. Buenos días. Abrazo fuerte. Buen fin de semana, Ariel.